Cuando los caídos quisieron destruirnos, yo protegí el arrecife. Al final, todos se postraron ante mí. Fuimos piadosos y les ofrecimos un hogar entre los insomnes. Pero nos respondieron con traición. Ahora se enfrentarán a mi ira. ¡Abrid el arrecife a los guardianes! Ofreced nuestra riqueza como recompensa por esos traidores. Que empiece la cacería. Exactamente se puso a la venta a las 10 de la mañana de la hora del Pacífico. Aquí salía con el cambio de horario a las 7 de la tarde. Y son exactamente a las 7 y 10. Y ya estoy enfrente de mi Xbox One y enfrente de mi televisor para probar la historia de los insomnes, la historia de la reina que se desarrolla en arrecife. Por supuesto, ya sabéis que yo normalmente no suelo ver nada. Muy, muy poca cosa. He estado estos días, pues, desengrasando un poco mis dedos echando algunas orillas en Destiny. Incluso hoy por la mañana he hecho en mi canal de Twitch. Que por cierto, importante, ahora hago streamings prácticamente diarios en Twitch. Dejo en la caja de descripción el canal por si te apetece pasar un buen rato. Esta noche, por ejemplo, tenemos Bloodborne, partida New Game Plus. Pero bueno, eso es otra historia. Lo he dicho, que hoy por la mañana estuve haciendo un directo y llevo unos días jugando un poco a Destiny. Ya sabéis que yo, como siempre digo, tengo una relación de amor-odio un poco con Destiny. Es un juego que le meto mucha caña, pero luego levanto una mañana y parece que ya me quite ese mono y entonces lo dejo aparcado y tal. Pero, sinceramente, estos días tenía gana de que saliera hasta la Casa de los Lobos. Y pinta muy bien. Vamos a ver qué contenido tiene, por supuesto. Así, un poco por encima, tenemos importantísimo Arrecife. El Arrecife, cinturón de asteroides. Atrévete a llegar a un trato con la impactave reina. Y aquí, como veis, tenemos puesto de esta. El Arrecife, cinturón de asteroides. Social, lunes tus fuerzas a la guardia de la reina y acaba con sus enemigos. Pues además de Arrecife, que digamos que es lo que realmente más llama la atención en el mapa, tenemos algo muy importante, algo que a mí personalmente me encanta, que son los asaltos. Y como vemos, tenemos un nuevo tipo de asaltos. Que se llama Dragón de la Vanguardia. Con nivel 28. Seguimos teniendo lo mismo. Escuadra de 1-3 jugadores. Cooperativo, matchmaking. Y como recompensas, lo de siempre. Equipamiento de la Vanguardia. En gramas de Kriptarka. En selles de la Vanguardia, más 6. Y reputación de la Vanguardia, más 25. El anterior, en cuanto a dificultad, era este. Que era del anterior DLC, de la anterior expansión. La profunda oscuridad. Que era Rock de la Vanguardia. Con un nivel 26. Y este, os puedo decir... Mira, tenemos un ocaso de asalto semanal. La casa de los lobos. Este es de descargable también. Este semanal. Asalto de ocaso semanal. Oceana de las tormentas en la luna. Nivel 32. Aborda el Cheque de los Caídos. El Keche, perdón. De los Caídos sobre la luna. Y derrota al infame Tanix. El marcado. Y este es Aleatorio. Pues mira, tenemos un par de asaltos nuevos. En el ocaso semanal. Y este, Dragón de la Vanguardia. Este, lo traeré al canal. Porque me apetece traerlo aquí. Me apetece jugarlo. Porque como ya digo, a mi me gustan mucho los asaltos. Muchísimo. Me divierto muchísimo con ellos. Y muy importante. Que puedes hacerlo en cooperativo con amigos, por supuesto. Y con matchmaking. Que eso, obviamente. Pues le da un puntillo extra. El poder encontrar gente, simplemente. Para jugar. Como... Justamente lo contrario que ocurre con las raids. Ya sabéis que las raids. A mi personalmente eso no me gusta. El de que tengas que... Que solamente puedas jugarlas con... Pues... Con amigos. Que tengas en la lista de amigos. Valga la redundancia. Y no puedas encontrar a gente con matchmaking. A mi personalmente yo creo que eso le hizo... Perder un poco de frescura. A ese modo de juego. Hubiera sido muchísimo más jugado. Si cualquiera pudiera jugar. Pero no fue así. Es más. Hace mucho. Leí una entrevista. Donde decía... El representante de Bungie. El que hicieron la entrevista. Era un desarrollador. Que... Ellos pensaban que no lo habían hecho muy bien. Incluso estaban pensando en meter algún tipo de parche. Para traer la opción de matchmaking en las raids. Pero bueno. Aquí no va a haber raid. En esta expansión. No va a haber ningún tipo de raid. Van a dejarlas de momento un poco de lado. Y... Como ya digo. El mayor cambio al parecer va a ser el tema del arrecife. Donde va a ser una especie como de modo horda. Si no tengo... Si no meto la pata. Tengo algunas cosillas aquí. Que vamos a... A ver alguno de Rajul. Rajul. No me chules. Pues que me des algo en traza. Caca de la vaca. Bueno. Por lo menos mira. Subiré... Subiré el nivel de Cryptarka. Joder. Anda. Que no tenía basura aquí yo. A ver. Si. Empezamos muy bien. Bien. Primer... Primer arma de la expansión, queridos amigos. Que es... Wow. ¿En serio, tío? A ver... Motor de arma... Bom. 331. Arma pesada modificada para encajar con las especificaciones de crecimiento arsenal de la órbita muerta. Hostia. Empieza muy bien la cosa. Eh. Daño por vacío. Reconstrucción lista. El armero puede reconstruir esta arma cambiando las mejores disponibles pero se está hablando del progreso. Para reconstruir una equipa esta arma ya vale con el encargado. Subidón. Aumenta el valor de ataque de esta arma hasta el máximo disponible en el primer año. Luce etérea. Ostia. Ostia, que bien pinta esta movida, eh. Y encima es preciosa, tío. Como mola ese... Ese camo. Bueno, pero... No se puede empezar mejor. Las cosas como son. No se puede empezar mejor. Biches. Bien, bien, bien. Así, mira. Empieza uno con... Con ganas. Vamos a llevarla. Por supuesto que vamos a llevarlas. Bueno, esto de todo es porquería. Vamos a desmontarlo todo. Y... A ver, vamos a acercarnos cuando termine de desmontar todo esto. Voy a acercarme... Vamos... A acercarnos... Hasta Recife. Vamos a hablar con la reina. No se si la reina... Ya sabes que la reina tiene un humor un poco especial o... Tiene una forma de ser un poco... Meh. A ver como nos trata. Pero bueno, busca venganza y nosotros estamos aquí para dársela. Vale. Llevamos esto... Vamos a llevarle la visión de confluencia. Vale, estupendo. Y aquí ahora seguramente tendremos alguna cosilla. Subimos de Kriptarka, no me di cuenta. ¿Tu nombre? En rama de leyenda. En este... Joder, que bien. Este vale. Este pacto de sangre lo tengo ahí desde hace igual un mes. Bueno, pues a ver si me das algo, hijo mío. ¿Titan? Eh... Muy bien. Se me caen las lágrimas, tío. Cuídate. Se me caen las malditas lágrimas. ¡Ah! ¡What the fuck! A ver... ¡Gremas de guerra! ¡Uff! Es que estoy emocionadísimo. 325 por 39. Luz 36 por 33. Disciplina 64, 71. Fuerza. es que lo sube todo, tío. ¡Ah, estupendo, tío! Míralas, míralas, míralas. ¡Ah, qué chulas, tío! Oye, esto empieza muy bien, ¿eh? Realmente bien, tío. Esto es buena señal, biches. Es buena señal. Pues nada, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Empieza muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gusta, me gusta que no haces cosillas. Claro que sí. Porque todos estos engramas que tenía, por ejemplo, de leyenda, la mayoría de los azules me los había dado con el tema de la reina. De esa cacería de la reina. Vale, vamos a Recife. Y vamos a empezar. Puesto de Vesta, la Recife, cinturón de asteroides. Como decía que era... Este puesto de Vesta va a ser un puesto social. Lo mismo que la torre en la Tierra, pues eso va a ser nuestro centro neurálgico. Los guardianes se han hecho más fuertes entre la luz. La destrucción del corazón del Jardín Negro fue sorprendente. Y desafiaron Príncipe de la Colmena, valiente. Y ahora nuestra reina los invita a que luchen junto a los insomnes. Los guardianes serían de gran ayuda para enfrentarse a estos lobos traidores. Preparad todos los canales de comunicación. Atención, guardianes. Os habla Petra Bench, de la Guardia Real de los Insomnes. Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos. Ahora ya podéis acceder a la Recife. Genial. Bravo. Por fin entramos en la Recife. Por fin. Desde que... Desde que... Desde que la primera vez que jugué tendría curiosidad, tío, por entrar a la Recife. Y ahora podemos entrar. Genial. Estupendo. Hype, hype. Vale, perfecto. Para allá que nos vamos. Y una nueva carta de Gremorio. Perfecto. Nos tienen unas cuantas, ¿eh? Yo todavía de vez en cuando me meto en la página web de Destiny y me pongo a leer cosillas del Gremorio y tiene cosillas realmente interesantes. Aunque... El juego a lo mejor no... No ves realmente todo lo que tiene detrás. Porque ya sabéis que el tema historia, pues... A lo mejor flojea un pelín. Mira. Pero luego te metes en el Gremorio y ves toda la historia que hay detrás y es brutal. Bueno. Pues aquí estamos. Puesto de Vesta. Bahía de la Reina. El Arrecife. Es brutal. Esta supongo que será la que nos da... Bienvenido al puesto de Vesta, guardián. Familiarízate con tus aliados en Arrecife. El puesto sitúa el borde de la red de Vesta, en el corazón de Arrecife. La reina quiere que haya guardianes cerca, pero no mucho. Recompresas la aventura, la era de la reina. Experiencia más mil. Todos queremos lo mismo. Te doy la venería de la Arrecife. Con trazos buscados. ¿Fue rápido? Y estos son dos que tenía. Aprobación de la reina. Giro metal. Esos... Era dos que tenía exactamente. Vale. Maker Orbix 11. Da caza a Maker Orbix 11 cerca de los riscos de estar en Venus. Vale. Con cuidado. Da caza a los lobos carriñones buscando los salones de la sabiduría en la luna. Un grupo de lobos carriñones fue visitado dejando su resto en el territorio de la colmena. Los lobos pagarán. Da caza a los vándalos reclados de reina buscando las arrecife en Venus. Vale. Y da caza a los incursores aullantes en el salón de los susurros en Venus. ¿Comprendes el plan? Galeote de Ceres. Una nave, tío. A verla. Hostia, qué bonita, tío. Es que estas naves de... Estas naves de los insomnios son preciosas. Preciosas. Este shader... Uf, es un poco hortera. No me mola nada, tío. Este tiene pinta de... Me ha sorteado todavía. Son feos hasta decir basta, tío. Que la muerte de la reina te acompañe. Vale. Tenemos una mejora. Aumenta el valor de defensa de esta armadura hasta el máximo posible del primer año. Pues de momento no podemos hacer nada. Además... Luce etérea. Es un objeto que no conozco. Esto. Te doy la bienvenida al administrador. Comunicación. Con la torre disponible. Eh... Vale. No puedo coger ninguno más. Vamos a echar un vistacillo. Aquella parte ya la vimos. Este tiene el shader. Durante el tiempo que dure... Aquí abajo... Este buen hombre. Discípulo de Osiris. Estoy buscando una... Nunca he visto a la luz moverse... Te doy la bienvenida al Recife. Familiarízate con tus aliados en el Recife. Aunque se le creen muertos de hace años, el nombre de Osiris aún atrae a muchos guardianes curiosos a sus pruebas. Monedas. Ahora comprendo el interés que tiene Osiris. ¿Y con qué podemos... ¿Y qué podemos comprar con esas monedas? Si te concedo un favor. Bueno, empiezas las pruebas con una recompensa lograda instantáneamente. Perdón de Osiris. Gracia de Osiris. Ah... Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Mirad esto, tío. Mirad esto, eh. Peto del exiliado. Mirad esta armadura de 536 y 42 de luz. 365 de daño, tío. Madre. Otorga hacerse el torneo de las pruebas Osiris esta semana. Compite en equipos de 3 jugadores hasta que ganen una partida, aspiran 3 o hasta que acabes torneo. Vale, pase de las pruebas. Ten los ojos abiertos. Eso debe ser algo como algún rollo PV... Es rollo PVP. Esta está cerrada. Ese rollo es un rollo PVP. De... De grupos... A parecer de equipos de 3 jugadores. Vale, esta zona ya la vimos. ¿Y este buen hombre? La casa del juicio. Sí, sí. Te doy la bienvenida a la recife. Marix de la casa del juicio traicionó a Escolas en el amantamiento de Cibeles y lo tragó la reina. Hoy tiene un sentido de la justicia peculiar en la arena. De la casa del juicio... Mira, tiene naves... Te haré a encontrar a los lobos... Y tú le dirás cosas buenas de mi abertura. En el nivel 42 de luz... Vuelves a casa. No te vayas. Querido maestro Rajud... He escuchado muchas cosas sobre ti del maestro Rajud. Los kriptarkas... Ah, vale, son kriptarkas. Vale. Se consideran el grama como el estado más puro de materia. No obstante, la reina ha ordenado al maestro Yves que desincripte cualquier engrama encontrado. Y nos da 3... Y nos da 3... Quiero volver a hacer negocios contigo. Me esforzaré por estar a la altura de las circunstancias. ¿Y aquí no puedo pasar? No, parece que no. ¿Preparado para una aventura, guardián? La isla de la reina está de tu lado. Que empiece la cacería. Nueva aventura, la caza es cola. Sincercita a los lobos caídos que han unido a Venus. Pues al aparecer en Venus tenemos la primera misión. Un Kel creciente. Su miradero de Istar, Venus. Detenga la casa de los lobos en Venus antes de que su Kel, Escolas, intente hacerse con la casa del invierno. Pues nos vamos. Y nos vamos a hacer en nivel 30. Somos nivel 31. Nivel 32. Vamos a hacerlo en nivel 30, venga. Bueno. Un Kel creciente. Esta ya forma parte de la modo historia de esta expansión, de este DLC. La casa de los lobos. La verdad estuve un ratillo dando vueltas por Arrecife. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Hace mucho que no hago trabajo de campo, aunque sea con las comunicaciones. Escolas, el último Kel, lidera a los lobos. Quiere hacerse con el control de otra casa de los caídos. La casa del invierno. Matará a sus líderes y tomará el mando de sus tropas. Con tu ayuda lo pararemos en seco. El Kel de la casa de invierno, en Venus. Pues he estado un ratillo dando vueltas por Arrecife. Tu espectro afecta mi telemetría. Veo lo que él ve. ¿Te apetece coger una de esas barracudas para dar una vuelta? Por supuesto. ¿Qué preguntas esa? Persigue a los lobos. Pues vámonos. Estas barracudas pesadas llevan minas. Aunque no sé cómo usarlas. Pues Dios. Seguro que sí. Eso no te preocupes. Que ya me encargo yo. Voy a bajar esto un poco. Y Arrecife la verdad es que es una torre. A ver si es un pelín. Bueno, tampoco pedáis mucho. Pero un pelín más pequeña, simplemente. ¡Wow! ¿Un caminante? ¿En serio, tío? Los lobos tienen el control de la artillería de la Casa del Invierno. Consíguela antes de que la usen. Tenemos que eliminar al caminante. Vale. Pues a las pat... ¡Wow! 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 Pareco nuevo. Vale. Tranquilamente. Vamos. Recarga. Sube, sube, sube. Bien. Bien. Tengo miedo que me la líe. No. Vamos a bajarnos. Vale. No sube... Ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Sé que no recuperaba el escudo, tío. Vale. Cuidadito, eh. Vale. Ahora. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien. Vamos. Bien. Perfecto. Derecha de nuevo. Paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a hacérsela un poco por aquí. Vamos a liarles. Vamos a... Que trabajen. Que trabajen. Que trabajen. Vamos, amigo. Vamos, amigo. ¡Wow! Que se gane el pan, eh. Cuidado. Bajaron aquí, eh. Aguijones, nivel 30. Vamos. Recarga, tranquilamente. Bien. Cuesta un pelín darles, porque obviamente como no van a estar suspendidos. ¿Sabes? Pues entonces cuesta un pelín darles. Pero bueno, tampoco. Vamos a eliminar a estos pequeños. Porque dan bastante por saco, eh. Vale. Bien. Bien, no tengo prisa, eh. No tengo prisa, amigo. Te puedo decir que no tengo ninguna prisa. No sé tú. Vamos a pillar un poco por aquí de espalda. Bien. Estupendo. La carga pequeña. Ahora tira el láser. La carga un poco mayor. Vuelven a venir más. Vándalos. O sea, hay que... Guau, guau, guau. Tan... Son muchos, tío. Cuidado. Bien. No tenemos prisa ninguna, hombre. Nada, nada, nada. Prisa ninguna. Vale. Estupendo. No tenemos munición para la pesada, eh. Y yo quiero usarla, tío. Quiero usarla así, así. Quiero usarla. Vamos, vamos, vamos. Este ya está. Ya está listo de papeles. Estás comiendo, hijo mío. Vale, 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 va, 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 va. Mira, tío, como todavía se recuperó, eh. Genial. Tú no soltarás nada, ¿no? Lo que sea. La semana pasada enviaba mensajes de cortesía. Hoy lanzamos explosivos. Me encanta el trabajo de campo. Tras ellos, guardián. Cómo le mola el trabajo de campo, eh. Sí, señor. Vamos a recoger un poco de munición. Nada, estamos a tope. Pues vamos a coger la barracuda. Y nos vamos. ¿Habrá algún tipo de cofre? Pequeña... Parece que hay alguna pequeña cueva. No. A ver, para que no haya nada. Vale, vale, pues nada. Espera. Aquí no hay nada. No. Mira. Es impresionante, tío. Queche de la casa de invierno. Es que me... Es que a mí, personalmente, la raza, especie, como queréis llamar, que más me gustan son los caídos. Los caídos molan muchísimo. Y tienen que son historias, rollos que son muy puntazos. Es que esto está detectando rastros de campos de estasis. Escolas estuvo años en una de esas cápsulas. Debe de ser. Ahora sí invierten de los lobos. Y el rollo de... No sé. Palabras. El queche de la casa del invierno. Movidas así. Suena todo como... No sé. Muy vikingo, tío. Muy a tribu. Y entonces... No sé. Me gusta. Me gusta mucho la raza de... De los caídos, tío. Son muy puntazos. Y suena... Mola como suena, ¿no? Mola como suena, eh. La casa del invierno, tío. Y tenía ganas de esta expansión por eso. Porque... Porque... Me gusta. Me gusta... Me gusta lo que tienen un poco detrás... Esta... Esta raza de... De los caídos. Qué raro. Deberían estar luchando. Si la casa del invierno ya se está postrando antes, colas. Uy, qué mal suena esto. ¿En serio, es colas? Qué mala hostia tienes, eh, muchacho. ¿Dónde estás? Barix, ponte en contacto. ¿Qué acabas de decir? No tengo ni idea. ¿Sabes? Sí, sí. En tu lengua dijo... Los lobos permanecen firmes. Ríndete ante el kel de todos los kels. Se hizo el kel ya. ¿Kel de los kels? ¿Se ha ascendido a sí mismo? Parece que sí, querida amiga. La leyenda del caído... ¿Se considera un profeta, tal vez? ¿O se le ha ido un poco la cabeza? Cualquiera le lleva la contra de aquí al colega. Hostia, alejones explosivos, tío. Vale, vale. Cuidadito con estos, eh. ¿Cómo suenan, tío? Y la visión de confluencia... Que es el arma que llevamos ahora mismo. Aunque sea de nivel 30. Va tan bien, tío. Va tan bien. Le tengo tanto amor a esta... A que, como ya os digo... Va un pelín justa, pero... No, no. Es que no hay fallo con ella. No defrauda, tío. No me dejas salir de esta zona, eh. ¿Eso es una especie de mina? Marijones. Marijón rastreador. Hay pequeñas modificaciones en los enemigos. Pequeñas modificaciones. Aquel era el que... Aquel era el que eche de la casa del invierno. Y en los enemigos eso. Hay pequeñas modificaciones. Vale, mira, era una mina, tío. Era una mina, tío. ¿Una mina magnética? Menos mal que vi... Están los típicos escorias. Tiene que ser chungo, eh. Que te llamen escoria, eh. Soy un escoria. ¿Qué eres? Soy un escoria nivel 15. Tiene que ser chungo, tío. Hombre, esto es un nivel 30. Pero bueno, ¿sabéis lo que os quiero decir? Tiene que ser triste que te llamen escoria, tío. ¿Cómo te llamas? Escoria nivel 17. Porque estos se llaman sirvientes superiores. Es otra movida, ¿sabéis? El nombre no es igual, no. Ahí, ahí... Podríamos haberle dado... Podríamos haberle dado esa mina. Porque hay una mina... Atrás. Y tiene muchísimo alcance, eh. ¿Quién coño me está... ¿Quién coño me está tirando, tío? Ah, están ahí abajo. Vale, vamos a pasar de estos de aquí abajo. Vale. Vamos. ¡Ah! Además, el... La visión de confluencia, que es el arma que llevamos ahora, tiene ataque fuego. Vale. Cuidadito que vienen ahí abijones rostreadores. Tampoco es que sean muy duros. ¿Qué habilidad tiene esta gente con las granadas, macho? ¡Hombre! Mira, 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 mira. Perfecto. Vamos a poder... Mira, tío. Ah, mira, encima le hace daño de vacío. Qué chula, tío. Qué chula, tío. Qué chula es esta arma, tío. El campo es una pasada. La mira mola muchísimo. A ver qué tal reparte luego. Vale, otra mina. Y los enemigos son pequeñas modificaciones de enemigos que ya conocemos. ¿Sabéis? Esa explota. No. Vamos, vamos. Ahí... Bueno, hay aquí un superior, un tracotirador. Y encima duran muchísimo las... Los explosivos. Bueno, oigo máquina. Es una máquina. Algún tipo de... Llega la guarida. Vale, pues aquí estamos. Guau. Míralo, míralo. Míralo dónde está. Oye, cómo... ¿Visteis eso? Son duros, tío. Son muy duros. Son muy duros, tío. Uf. Son muy duros. Vale. Uno menos. Vale. Va, va, va. Sómate. Vale. Acaba de caer el escudo. Que no nos permitía pasar. Y son durillos estos, ¿eh? Son durillos. Hombre, es nivel 30, ¿eh? Os recuerdo que son nivel 31 y nivel 32... Uf. Hombre, podríamos hacerlo, pero... Pero... Hay que darme un poco de cuartelillo, hombre. Que hace mucho que no juego. Pero bueno, visto lo visto que ya somos casi nivel 32, casi podemos haberla jugado, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Vamos a gastar una. Vale. Y... Vale. Porque quiero verla, tío. Quiero ver esta arma en movimiento, ¿sabéis? Vale. Ahora cuidadito que aquí hay reparación... Hay... Reparición. Tío, lo tenemos aquí al lado, ¿no? Está una maldita nave. Hay una maldita nave. El queche ya ha salido de órbita. No pasa nada, guardián. Lo encontraremos. Todavía quedan muchos lobos allí. Será mejor que acabemos con ellos. Vale. O sea que... O sea que... El queche se fue. Y con él es cola, ¿no? Genial. Bueno, pues, ¿qué queda? Nos queda hacer una limpieza... Entrar y desalojo, piches. Pues, venga, vamos a ello. Es poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Sin prisa. Vamos a ir en plan ratas, ¿eh? Os dejo por detrás, pero deben estar arriba. Sí. Sí, porque de momento abajo no podemos ir. Hombre, sí podemos. Esto, si os fijáis... Vale, mira. Tenemos que ir por aquí, por esta... Cantidad de escoria, ya que abajo. Vamos a pasar de ellos de momento. Supongo que bajaremos por aquí. Sí. Vamos a... La parte inferior. Uf, ahí hay guardia de los lobos. Vale. Un ladito, ¿eh? Vamos a ver si le quitamos el escudo. Vamos a por los pequeños. Vale, cabeza, cabeza. Pues esto es un cañón de quemado. Un cañón de quemado. Poderoso y muy escaso. Buah, tío, mira. Bastísimo, tío. Cuidadito, ¿eh? Guau, 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 guau. En tercera persona qué raro se hace, tío. Oye, como una perra de aquí Es que tío, cargarse a estos con esto Es como matar con una pistola A moscas Pero tú, tú sí te lo comes bien Y tú también Y tú ahí, comiendo como un master Vale, genial Cuidadito a distancia Es que encima tenemos suerte, tío Es que es de vacío, ¿sabéis? Es de vacío, tío No tengo ni una ametralladora de vacío, tío Contento, contento Tuvimos suerte, biches, en nuestro primer día Vale Uno para atrás Mecula, mecula Los agrijones Son peligrosos estos, ¿eh? Tienen muy poca, muy poco blindaje Pero hacen daño Aquí me marca más Vamos a... Con este arma podemos dar residentes de distancia Cogeceso Bien Bien Vale El capitán superior está ahí bugueado, tío Sí Está completamente bugueado Y parece que esto está limpio Parece que esto está limpio Sí Claro, hombre, claro Recula Recula Soy un cobarde Recula Wow Wow Bien Bien Un ladito atrás Uh, cómo sonó esa espada, tío Cómo sonó esa maldita espada No, 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 no Vale Flota O desintégrate Lo que mejor quieras No Uff Que no Vale Vamos Venga Aquí ya está El número de ellos es muy elegante Vamos Caballerete Esta arma es vastísima, tío Esta ametralladora Y eso está que está sin mejorar Abajo A veces esta munición No se venga bien Gua, tío Pero en serio ¿En serio? ¿Pero qué es esto? Madre de Dios Qué locura, tío Vaya cantidad de enemigos, tío Y yo cual cobarde Los cobardes Los cobardes viven más Los cobardes viven bastante más Como decía él Está el cementerio El cementerio está lleno de valientes De héroes, eh Vale Vamos a ver Ahí Vamos a guiarlos un pelín Desde lejos Aquí por lo menos ahora no suben Nos están tirando de todo, tío Vale Vamos a cambiar un poco de zona Vale ¿Cómo se pone ahí detrás? Es que, tío Son una barbaridad De De ellos, tío Vamos, hombre Cáete Caeros alguno, hombre Vamos Tú mismo Vale Una vez que te cae el escudo Ya no eres tan duro Tan duro, eh Estás más blandito, eh Colega Es que no quiero gastar el escudo Vale Nos están tirando aquí la vida santa No menos Vale Este Está guerrero, tío Este Está ahí un capitán aquí Que tiene unas ganas de marcha Este Vale Date por Despídete Esta jugarla Jugarla con colegas Tiene que ser mucha risa, tío Mira, tío Es que no paran de salir, tío Me estoy quedando sin munición, tío Tal cual ¿Dónde está, tío? Ahí Acabo de perderlo, tío Tengo ahí una carga de metralladora Es que me da por saco Bastarla, tío No quiere, tío No quiere Está duro, tío Es Está durísimo, tío Vamos Cáete Por favor Necesito quitarle vida, tío Vale Ahí por lo menos le eché el escudo abajo Uff Joder Este está, tío Vale Ahí le estoy dando, eh Ahí le estoy quitando vida Vamos Ya, tío Supongo que no desaparecerá ¿Verdad? Vale, abajo Hay que coger la muchísima munición de todo, tío Recarga Recarga Mirad cómo me tiran aquí Bien Cometela Grande Vale Estupendo Adelante, 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 adelante Vale Vamos, vamos Me da dolor Y de lágrimas Y de todo por gastarme Por gastarme con esto Es que son eso Como matar moscas a cañonazos Eso es extraño Uff Energía Apex Perfecto Gracias Perfecto Bueno, pues aquí terminamos la primera misión La primera misión de este Pseudo modo historia De La expansión De la casa de los lobos Aquí en Destiny Pues bueno Muy bien, muy contento Perfecto Bueno Vale, la verdad No nos dieron gran cosa, eh Las cosas como son Es más, no nos dieron Nada A esto no me acostumbro A esto sigo sin acostumbrarme aquí en Destiny Pero bueno, es lo que toca Bueno, pues vamos a ir de nuevo al arrecife Y vamos a ver que nos cuenta esta buena mujer Vale, vamos a irnos a la arrecife Y vamos a irnos al puesto de Vesta Sí Y vamos a ver Qué objetos, ítems los dieron A ver si podemos cambiarlos por algo No creo que cogimos algún Engrama No creo que hayamos cogido gran cosa Y vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Como ya digo La primera misión Sí O la primera historia De esta expansión Como ya digo A mí personalmente me gusta En el sentido de que Me gusta Que está mintada En los caídos Y me gusta que está También los personajes De De los insomnes Que realmente a mí Los dos Esas dos razas Y esas dos Esas dos Razas O como queráis llamar Pues a mí personalmente Me llaman mucho Pero bueno Sigue Digamos Sigue la misma línea Más o menos Que la anterior expansión Al menos de momento Es pronto todavía Para 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 ver cómo desarrolla Por supuesto Pero bueno De momento sigue Sigue por ahí Sigue la misma La misma línea Por decirlo de alguna manera Vale Este hombre Era El Kriptarka Tú eres más guay Que Rahul ¿O qué, tío? Me das lumen Y no había conseguido nada Pues bueno Pues no Vale Pues vamos a Vamos a ver a Petra Vamos Encontramos escolas una vez Y lo volveremos a hacer Oh Esto sí, tío No tenemos espacio Pero tenemos una pistola Dinastía de Vesta Pistola Un explorador de la resistencia Se pasa años Sorteando peligros y trampas Para hallar un alijo Y reclamar las armas Que contiene 331 de ataque Nueva aventura Escondido Saquea bándalos caídos Buscados O cofres de bándalos En menos Para buscar conectores De naves de los caídos El príncipe Uldren Descubrió grandes errores En las comunicaciones De los lobos El conector de naves De los vándalos Puede captar movimientos De flotas Amatista real Recompensa de la aventura Y recompensa Del emblema Pues gente Como ya digo Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo justamente Al comienzo De la segunda misión Que se nos ofrece aquí En el Recife Y por supuesto Os invito A continuar la aventura Mañana Aquí en el canal Muy contento De traer aquí Destiny Y espero que pasemos Un buen rato A lo largo de nuestro viaje De nuestra aventura Aquí en el Recife En Destiny No sé que sin más No robo más tiempo Dejar en comentaros Lo que queráis Quiero saber Si jugáis Seguís jugando Destiny Si lo dejasteis abarcado Si lo esperáis Con ganas Esta expansión Este DLC Lo que queráis Ya sabéis que La caja de descripción Por supuesto Está para que podáis Expresaros Aquí en mi canal O sea que como digo No robo más tiempo Like y favor Si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentaros Lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo En el canal Saludos para todos Paz Cuidas También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¡Gracias!